por las calles de copan honduras vamos a buscar un restaurante para probar la comida típica de aquí de copan honduras está rico el aire va aire fresco entonces aquí vamos parece que ya hay algo en el restaurante que íbamos a buscar aquí trae mucha gente que como que no quieren jalar ¿cuál es el precio de ese precio? aquí hay baleadas, empanadas, almuerzos, fresco natural, café ¿baleadas, empanadas hay aquí? no, esto se lo baleas ¿se lo baleas? y allá hay empanadas y baleadas? empanadas, baleadas, no hay empanadas, almuerzos refresco natural ¿ya se debe saber? está ahí, vamos a probar las baleadas empanadas las probamos allá pero como las de aquí no hay tampoco yo quiero la de 24 y meineco de mañizas a la que dice mañizas a la que dice mañizas pues hagan fila por favor no, está ahí sí pedí, pedí, pedí a alguien lo que pidió yo quiero la de 26 bueno entonces aquí estamos en copan esperando la comida que nos traigan a probar la comida de copan pero obviamente no lo vamos a ir sin probar las baleas, vamos a probar las baleas es que las baleadas son como unas, las baleadas son como unas quesadillas que le dicen en méxico unas quesadillas, son iguales, como en chiquimula la yuca con chicharra, ese es el platillo típico y después vamos a ir al mercado a ver si que hayamos típico de ahí ahí hay, me gustaba, ajá por eso, al parque, luego vamos a ir al parque me puedo quitar los zapatos? no con razón, con razón sentía yo, dije ¿será el maracuyá? así huele el maracuyá es lo típico de aquí de Honduras mira, aquí venden miel, ¿verdad? también venden miel, miel, no, allá dice, paga su pedido no, aquí, no sé cómo lo hicimos ahí, para que nos cobren aquí qué diferente ¿verdad? no hay algo, no pero pues, ¿cuántos serán 12 lempiras? andamos conociendo bueno, esto es costillitas de Rez Frit ah, muchas veces falta la Irma todavía la Irma pidió, ¿qué pidiste vos? ¿qué pidiste vos? dos de dor no, dos de dor creo que estamos probando la comida de las pupusas no, pues pero aquí en Honduras las dos mías faltan las dos mías faltan ¿cómo están? ¿cómo están las pupusas? ¿están buenas? ¿están buenas? ¿cómo están las costillas? está buena la comida de Honduras está buena la comida de Honduras delicioso más no se puede les cuento que esto parece un churro de pata y tiene huevo duro no había visto, ya sabía que yo lo hago no hay que ver no hay que ver no hay que ver bueno, entonces ahora sí ya están todos servidos ya estamos todos completos y vámonos a comer y después nos traen una hamaca por favor paseando por las calles de Copán, Honduras ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo vamos ahora? ¿contentos? paso que ya me arreglé ni comiste nada pero este pueblo se ve tranquilo ¿verdad? sí, es que aquí es tranquilo aquí está bien tranquilo si quieren ir a hacer un corte ahí aquí el otro restaurante yo creo vamos a ver ahorita vamos para el parque parque de aquí de Copán mira esas hamacas esas hamacas qué bonitas se ven están bonitas las hamacas sí, típicos sí 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 aquí esto debe estar más barato que allá en el parque sí 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 de una fe de la tierra bueno a veces a veces del municipio como aquí que es copan que hayamos por aquí a café sabores 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 de copan sabores de copan la casa de todos los productos artesanales productos artesanales para poner aquí mira los guacamayos tienen bien adornada aquí en la calle museo no señor ¿qué es? oh ayuda ¿quieren un traguito? a dulce picante o a la barbacoa artesanías y uruguayos artesanías y uruguayos mira como hay de artesanías hay un bonito ahí mira esta vez ¿qué tal? un sapo jaja un sapo mira las camisas mira estas hamacas mira para el tronco bonitas están las hamacas pero aquí no es nada malo lo que va a ver típico aquí entonces vamos llegando al parque de copan esto es no es nada malo lo que nos ha dado ahí hay pulseritas giving measuring vamos a ver adornase es una vez es un saludo m gente hu nos 190 tiene visto Entonces llegamos al parque de Copán, Honduras. Aquí andamos ahorita, es un parque muy bonito, las calles son antiguas, de pura piedra, está bonito el lugar, quiere irse a tomarse fotos con los policías? Hasta la iglesia de Copán. Yo creo que esta muchacha quiere sacarse fotos con los policías. Gracias por vernos. Gracias. 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 ¿Sabes qué? Compraron miren qué jocotones aquí en Copán. Sí. Sí. Ah. ¿Cuánto pones? ¿60? ¿30? ¿30? ¿30? ¿30? Porque agarré dos y me cobraron 60. ¿30 vale cada uno? ¿30? ¿30? Aquí están estos de Corona. A ver. A ver. A ver. Esto es jocot de Corona. ¡Qué dulce! Mira aquí. Mira aquí. Mira. Mira. Qué ricos están. Ajá. Mira aquí. ¿Qué ven? ¿Dónde dijo la señora que vio los cuadros? Mira. A ver. Es que no me gustan los cuadros. A ver. Ahí está. Ahí está. Mitad de precio. Sí. Oferta, oferta, oferta. Oferta. La oferta del día. Sí. Tengo. No. ¡Papá! ¡Papá! ¡Pruévelo! 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 ¡Que no estén muy churucos! ¡Ay, qué lindo destino! ¡En la familia peluche! ¿Pruévelo?